Un sospechoso, el día de hoy, 20 de enero, viernes, a la 1 y 59 de la madrugada, este individuo, como podemos ver, está merodeando nuestra cuadra, Avenida San Diego de Alcalá. Y está observando la cuadra, como nosotros podemos apreciar en las imágenes. Y es muy posible que el objeto que le atrae es el auto, que esté estacionado en la casa de nuestra vecina Hilda. Es así que invitamos a los vecinos a estar vigilantes en las horas de la madrugada, sobre todo. Tener bien cerradas las puertas, las ventanas, y estar activos y disponibles con la alarma vecinal para poder disuadir a los malhechores. Este individuo estaba bastante interesado en el auto, como podemos ver, está de campana, y es muy posible que el día de hoy pueda regresar, porque ya ha detectado un objeto que le puede interesar robarlo. Entonces, así invitamos a nuestros vecinos, propietarios e inquilinos, a tomar las medidas de seguridad para evitar, pues, desagradables daños materiales. Y como nosotros podemos ver, el individuo espera a alguien, pero se ve que no han venido a darle atención. Este es típico de los señores de la noche que roban y debemos estar vigilantes porque es altamente sospechoso. Esto sucedió el día de hoy, viernes 20 de enero del 2023, a las 2 de la mañana también fue que terminó su tránsito por nuestra avenida. San Diego de Alcalá, cuadra 6, urbanización San Diego, San Martín de Porres.